El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, confía en que el comité central de esa organización empleará el modelo de primarias abiertas para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. Rentería Montero nos presenta los detalles. El controvertido tema de las primarias que provoca disenso al interno del PLD será decidido por su comité central. De ahí la exhortación de Francisco Domínguez Brito a los demás miembros que integran el órgano de dirección. El día 27 vamos a determinar en el comité central cuál será el proceso de elección. Mi posición es que sea a través de primarias abiertas, simultáneas y administradas por la Junta Central Electoral. Sobre la selección de los nuevos jueces de las altas cortes que escogerá el Consejo Nacional de la Magistratura, Domínguez Brito se mostró confiado de que el proceso se hará con apego a la Constitución. Y siempre atendiendo al interés general, jueces honestos, jueces preparados, jueces que verdaderamente pongan el sentido de la verdad y de la justicia por encima de todo. Un conversatorio con los directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana fue el escenario que utilizó el aspirante presidencial para hablar de los temas. Aquí refirió de sus proyectos de gobierno para ese sector de llegar a la presidencia. Quiere compartir con nosotros varias de las ideas que tiene para el sector industrial. Expresar la prioridad que para nosotros significa el sector industrial, la necesidad de apoyo y fortalecimiento del mismo, la importancia que reviste para el país en materia de empleo y de generación de riquezas. El comité político del PLD convocó el comité central para que decida suerte en torno a la metodología de selección de los candidatos. La reunión está pautada para el 27 de este mes en la Casa Nacional de la Entidad Morada. Rentería Montero, CDN.